Y abusados con la loba, Catrina Música Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace y a mi burro se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron A mí ya ni fuerza me hace y a mi burro se murieron De ver a chato te lo decían Si no fuera por la loba aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Música Una vieja chimolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera y pa' la loba del mal Una vieja chimolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera y pa' la loba del mal De ver a chato te lo decían Si no fuera por la loba aquí nos amanecían Como que te más se vas Como que te vienes, vienes Mira que carito a mí hace, parece que me mantiene Música Y arriba a Río Grande, Zacatecas, compadre Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde correteó la loba, todita las cadrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las coloradas Donde correteó la loba, solteras y cansadas De ver a chato te lo decían Si no fuera por la loba aquí nos amanecían Como que te más se vas Como que te vienes, vienes Mira que carita a mí hace, parece que me mantiene Música Música Sale compadre, tamborazos son del oro Música